Ah. Volveré más tarde. Ahora tengo que irme. ¿De acuerdo? Miren, tienen mi número. Si necesitan algo, llamen primero. ¿De acuerdo? Gracias. Realmente no necesito nada. Nos vemos. Nos vemos. Te acompaño. No puedo acostumbrarme a su humabilidad. Todavía se siente raro. No digas eso. Me duele verla así. De todas formas, Zuna, lo he estado pensando y ya es hora de cortar todos los lazos con la compañía. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste encontrar un nuevo gerente? Nos encargaremos de tus responsabilidades. Podría haber encontrado a un buen director. Ven mañana a la compañía y hablaremos de eso. Te presentaré al nuevo candidato. De acuerdo. Es un trato. Nos vemos mañana. Bien. Sí, damas y caballeros. Llegamos al final de estos dos meses de trabajo. Si durante este proceso cometí algunos errores, espero me perdonen, ¿cierto? Es decir, mi mente está en calma. Le confiamos nuestra compañía a nuestro nuevo director ejecutivo, el señor Sinan. Eso es todo. Cuídense mucho y muchas gracias. Gracias. Y por cierto, si hay alguna preocupación por el servicio, podríamos separar también el taller. Porque no quiero que la señora Iqbal tenga ninguna duda durante el proceso de divorcio. Estamos muy satisfechos con el señor Tajir. Recibimos buenas críticas de nuestros clientes. A la gente le encanta ir allí. Incluso pensamos contratarlo por un par de años más. La comunidad motorizada adora al señor Tajir. Bien. Señor Ilias, dejó claro que no tiene motivos ocultos. Adiós y que Dios lo acompañe. Hay solo una cosa que no entiendo. Quería hablarle de un nuevo centro deportivo que abrirán. Dos millones son mucho dinero. Bien. Mire, puedo convencerla de eso. Señora Iqbal, tendría que visitar el orfanato conmigo para que pueda entender por qué estamos recalando ese dinero. Este proyecto es por una buena causa, señora Iqbal. Hablaremos de esto luego. Ahora, si me disculpan, quiero agradecer al señor Ilias por su contribución a nuestra compañía. Desearíamos que no rompiera las dos con nosotros, pero como saben, es un atleta. Tiene el campeonato de los Balcanes. Le deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Nuestro patrocinio continuará como lo sabe. ¿No es así? Sí. Felicitaciones. Gracias. Vale, vale, gracias. Eso es todo por mi parte. Adiós. Por favor, continúen. Ya vuelvo. Antes de irme, quería pedir una última solicitud. Dila. La motocicleta que acaba de llegar, ¿puedo dar una vuelta de prueba con ella? Por supuesto, y puedes quedártela después de la vuelta. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.